En el norte de Santander, los gremios económicos aseguran que desde que se retomó el intercambio comercial han tenido un repunte en sus actividades en los últimos meses. Un balance positivo para la apertura de la frontera. Desde la apertura de los fuentes internacionales Francisco de Paula Santander y Simón Bolívar, gremios económicos del departamento han indicado que sus actividades han tenido un repunte positivo. Entonces estamos muy complacidos por esta reactivación económica gracias a la facilitación de los dos gobiernos. Sectores como el calzado, textil, además del gastronómico y hotelero, han reportado un aumento en sus ventas y servicios. La llegada de ciudadanos venezolanos a Cúcuta y su área metropolitana hace que la actividad comercial aumente. Los gobiernos se están hechos para facilitar, para darle la mano al empresario y para el desarrollo económico de cada país. Bien, bien, los precios económicos, todo bien. A nosotros, por ejemplo, que venimos de Venezuela nos beneficia, ¿no? Tenemos que decir que nos beneficia porque tenemos una situación en el país de los precios. Y con la devolución de la moneda nuestra, pues eso nos afecta. Desde el primero de enero del presente año, luego que se habilitará el paso de vehículos particulares por los puentes internacionales, propietarios de los parqueaderos y centros de diagnóstico automotriz también reportan un aumento en la prestación de sus servicios a raíz de la llegada de carros procedentes de Venezuela.